Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén Los soldados abrían paso a Jesús Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz Le sangraban las heridas que en su cuerpo recibió Con espinas coronaba a Jesús Su cuerpo tambaleaba bajo el peso agonizante de la cruz Por la vía dolorosa, la furiosa multitud Así fui que le gritaban a Jesús Más algunos le lloraban por amor al que llevaba aquella cruz Por la vía dolorosa, es la vía del dolor Como oveja vino Cristo reiseñó Y fue el que quiso ir por su amor Por ti, por mí Por la vía dolorosa, el calvario Y a morir La sangre de aquel Que anduvo sobre el mar Las calles manchó En Jerusalén Por la vía dolorosa, es la vía del dolor Como oveja vino Cristo reiseñó Y fue el que quiso ir por su amor Por ti y por mí Por la vía dolorosa, el calvario Y a morir Él murió por ti y por mí Para darnos vida Fue por amor, fue por amor Que dio a su hijo en una cruz Para darte vida Él murió por ti y por mí Para darnos vida Su misericordia fue grande Tan grande y tan grande Que no le importó su dolor Él murió por ti y por mí Para darnos vida Santo Rey fue coronado con espinas Y en su espalda eran grandes las heridas Chico, Billy Mira, no, yo la he hecho a Jesucristo, mano Pero, y pensar que todo esto fue por ti y por mí Gracias, Señor Gracias, gracias, gracias ¡Suscríbete! 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 Él murió por ti, por mí, para darnos vida Yo soy padre y aún no lo sé Si enviaría a mi hijo a morir por ti No está en la tumba, él resucitó Es la evidencia que su poder es tan grande Que la muerte nunca lo venció, tú ves No está en la tumba, él resucitó Aquí el aguijón llamado a la muerte Él lo derrotó y vida nos dio No está en la tumba, él resucitó Ya no busques más entre los muertos Al que vive el Señor resucitó No está en la tumba, él resucitó